Mi nombre es Ana Teresa Gutiérrez, soy venezolana. Fue difícil tomar la decisión de salir del país, de dejar casa, familia, amigos, trabajo de toda una vida prácticamente y empezar de cero. Pero la necesidad obligó, como a muchos de nosotros. Yo trato todos los días en mi trabajo como docente de dar lo mejor de mí, de brindarles el afecto, el cariño que mis niños me piden a diario. Que el mundo sepa que los venezolanos somos buenos y que somos capaces de aportar muchas cosas positivas al lugar donde lleguemos. Y eso estoy tratando de hacerlo. Y bueno, aprender creo que lo que hemos aprendido todos, a valorar. A valorar hasta las cosas más sencillas. Ahora hasta un abrazo. La mejor estrategia es dar todo lo mejor de ti al destino que lleves al país que llegues. Respetando sus leyes, respetando sus normas, respetando su cultura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!